Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a la resistencia de protección de la alimentación de los diodos LED. La misma muchas veces nos pensamos que es sumamente crítica, que si no la calculamos expresamente, concienzudamente, pues el diodo LED no va a funcionar. Pues nada, el vídeo es para que veáis que el LED tiene bastante tolerancia de funcionamiento, y porque nos confundamos con la resistencia en unos valores un poco más altos o un poco más bajos, el LED nos va a funcionar igualmente. Una cosa, no sé si lo había comentado en vídeos anteriores, la resistencia es indistinto en qué terminal, el positivo o el negativo, donde la conectemos. Preferiblemente la conectaremos en el terminal positivo, el que nos lleva la muesca. El diodo lleva una pequeña marquita que nos indica el negativo, pues por lo tanto la resistencia preferiblemente la vamos a poner en el terminal positivo. Pero si no nos llega, no lo tenemos claro y demás, si la ponemos en el negativo, tampoco no tiene mayor influencia, va a funcionar igualmente. He calculado esta resistencia de 1K de 1000 ohmios para alimentar un diodo LED a 12 voltios. Siguiendo la fórmula de la ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje partido por intensidad, tenemos 12 voltios de alimentación, menos 1,2 voltios que caen en el diodo aproximadamente, dividido por el consumo del diodo, que es 0,01 amperios, 10 miliamperios. Hay diodos que consumen más, como los de alta luminosidad, que consumen 30 miliamperios, pero bueno, en este caso vamos a usar un diodo estándar. Despejando la fórmula, nos da 10,8 partido por 0,01, una resistencia de 1080 ohmios. Como 1080 no es un valor estandarizado, he utilizado el estandarizado de 1000 ohmios, 1K. Alimentamos el diodo y veremos que el mismo se ilumina con una determinada luz. Aquí lo tenemos iluminado. Y vamos a ver ahora cómo, según reducimos el voltaje, por lo tanto la resistencia que hubiéramos tenido que calcular hubiera sido otra, el diodo sigue encendido, baja ligeramente su intensidad, eso sí que es verdad, y en el momento que ya llegamos a un valor de 5 voltios, pues ahí aproximadamente el diodo ya está en el punto de ruptura y prácticamente ya casi no ilumina, pero bueno, todavía sigue iluminando tenuemente, tal como veis. Entonces, volvemos a dejar los 12 voltios justos, y en el caso de que subiéramos el voltaje, por lo tanto la resistencia la tendríamos que haber calculado mayor, en este caso, el diodo sigue iluminando igualmente, y por ejemplo hasta los 15 voltios aguanta perfectamente. Estaríamos alimentando el diodo con mayor intensidad, estaríamos acortando la vida del mismo, pero bueno, que veáis que desde 15 hasta prácticamente 6 voltios, el diodo ilumina igualmente. Reduce un poquito su intensidad, pero puede funcionar. Por lo tanto, tal como veis, la resistencia a calcular no es crítica, podemos jugar con una serie de valores, añadir resistencia, restar para conseguir la resistencia que sea más adecuada, y no hay peligro de que el diodo pueda averiarse. Ya si nos pasásemos de voltaje, tal como voy a hacer ahora, llegaría un momento que el diodo acortaría su vida o se fundiría directamente, dejaría de iluminar. Ya por ejemplo, si seguimos hasta 20 voltios, el diodo poco a poco irá reduciendo su nivel luminoso, debido a que el mismo se está averiando. Vamos a subir hasta 25, no voy a subir más. Pero bueno, hemos calculado una resistencia para 12 voltios, estamos alimentando el diodo con 25, la vida útil del mismo, de momento está iluminando, pero se lo vamos a cortar enormemente. Este diodo, a 12 voltios, ya no volverá a iluminar tal como iluminaba, y, lo dicho, su vida será mucho más corta, el mismo se ha calentado ligeramente, por lo tanto, ya no volverá a dar la iluminación que daba, la adecuada, ya que hemos sobrealimentado el diodo. De ahí la importancia de calcular la resistencia lo más ajustada posible, pero no os preocupéis de ajustarla completamente, ya que los diodos funcionan de igual manera, con una resistencia más o menos aproximada. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, que os sirva de aclaración, que le perdáis un poco el miedo al tema de los diodos, al tema de sus resistencias, y que prácticamente los mismos funcionan con cualquier resistencia que le calculemos, si la misma no está excesivamente mal calculada. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.